¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos de nuevo a este canal! ¡Canal! ¡Canal! ¡Qué es Metal Warrior Games! Hoy vamos a estar haciendo un unboxing de algo que solamente ya vieron que hicieron un unboxing, pero yo quería hacer mi propio unboxing, porque gracias a la gente de Querés Jugar y de la Virgo Tienda, hemos conseguido la NES Classic Edition original de Nintendo, como acá pueden ver en las imágenes con detalles, que viene con 30 juegos preinstalados, no se le pueden instalar de manera original juegos, pero si hay una manera de hackear, le puedes instalar 3.000 millones de juegos, 700 juegos de NES, le pueden instalar juegos hasta Nintendo 64, así que imaginate la potencia que tiene esta porquería chiquitita que está acá adentro, que en definitiva es un emulador oficial de Nintendo. Así que ahora vamos a proceder a abrirlo y vamos a empezar a revisar lo que tiene. Obviamente si sos así bien cerrado, que querés mantener lo original por coleccionista, obviamente no lo hackees y juega con los clásicos que también, que son 30 juegos buenísimos que la lista está acá atrás, como por ejemplo tenemos el Balloon Fighter, el Buble Buble, el Castlevania 2, todos los Super Marios, el 1, 2 y 3, tener Legend of Zelda, Legend of Zelda 2, el Punch-Out del Pac-Man, tenés un montón de juegos para jugar más allá de que después si querés le podés ampliar de manera ilegal los juegos, ¿no? Obviamente. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta consolita loca del Nintendo. ¡No llaman a mí! ¡Claro que sí! Muy bien, acá tenemos la consola, tenemos la cajita hermosa que viene cerrada, acá la podemos abrir, acá tenés todos los detalles, los juegos y todas las cosas, ¿eh? Vamos a proceder a abrir la caja, con cuidado porque esto es algo de colección, que esto después el día de mañana, uno cuando era chico capaz de comprar las cosas y no las cuidaba, pero ahora de grande hay que cuidarlas porque saben lo que valen el día de mañana estas cosas. Y esta es una consola de colección, papá. Por el 30 aniversario de la NES, creo que había salido, si no me equivoco. Acá tenemos la garantía. Esto, bueno, lo mostremos. Viene acá con esto, que según tengo entendido, son, bueno, manuales. Esto, ah, verás, puntos para el Nintendo, que eso no lo voy a mostrar, a ver si me lo chorean los códigos, ¿viste? No, yo llegame y después que hagamos. A ver, tenemos el manual de seguridad y Zafet y todo eso, que nadie lee. Y acá tenemos el manual de instrucciones, que viene con un póster original. Ahí está. Ah, no lo subo. Sí, hice un póster, mirá. Ahí está. De la NES original. Como lo pueden ver, ahí tiene el robot de NES, tiene la pistola, tiene todo. Muy bien, y acá está el manual en tres idiomas, en castellano, en francés y en inglés. Muy bien, bueno, acá tenemos la caja. La caja de este lado nos trae esto, que es hermoso. ¿Qué es el control? Es igualito, es igualito. Tiene el mismo tamaño. Mirá lo que es, botón B, A, el material es el mismo. O sea, parece como que reciclaron todo el plástico de los yetis que no vendieron, o le cambiaron el cable. No sé, pero es perfecto. Mirá, acá tenemos, que tiene como una conexión, una especie de USB cerrado, medio extraño. Ven, como pueden ver, esto está cerrado de fábrica. Acá nada salió. El cable, bueno, es bastante corto. Se puede decir que es un brazo de Metal Warrior, a lo largo. Se puede comprar un extensor, pero bueno, lo bueno que es tener joystick así, original y jugarlo de esta manera. Después, si querés emular juegos de Super Nintendo o de Sega, tenés que conectar un joystick más complejo, como por ejemplo uno de Wii. El joystick de Wii es completamente compatible porque es la misma ficha y tenés todos los botones que necesitas para jugar otros juegos más complejos. Así que, si querés, si no tenés otro joystick de eso, para jugar a dos, conectás uno de Wii y te funciona perfecto. Muy bien. Acá está la consola, que esto lo vamos a mostrar. Mirá, Yu Yuami uno. Ahí está. Muy bien. Acá está el cable HDMI. Es raro que una consola traiga el cable HDMI, pero sé que Nintendo están siendo vivos y lo están sacando con tal HDB y todas las consolas, lo cual es genial. Lo que sí no vino, que me llama mucho la atención, es el cable de energía. Atrás, en las características, dice que lo trae, pero bueno. El que utiliza para energía es un USB de celular. Así que, nada, es un cable que todo el mundo tiene hoy en día, un cable USB de carga de celular, mini USB. Vamos a correr esto para acá y vamos a mostrar esta belleza. Es tan chiquito, pero a la vez tan inmensamente nostálgico de grande. Mirá lo que es esto. Tiene el tamaño de un alfajor fantoche, un poquitito más grande. Es un alfajor fantoche y medio. Acá, ves, tenemos la entrada de los joysticks. Esto, obviamente, no se levanta. Es toda una carcasa en detalle. El cable, el botón de reset, el botón de power. ¿Qué hace el ruido? Y acá atrás tenemos la entrada HDMI, o sea, la salida de HDMI. Y acá, la energía, que se conecta por USB. Puedes usar un cargador de celular o directamente lo conectas al USB del televisor y también te lo alimenta, lo cual no necesitas llevar cable para todos lados. Es una hermosura. Así que, ahora, vamos a proceder a conectarlo a la tele y vamos a probarlo. Vamos a proceder a prender la consola. No lo veo, porque estoy teniendo yo acá. No se hizo la luz. Round 2. Vamos a prender ahora sí la consola. Ahí se prende la luz. Ah, mirá. Te deja elegir el idioma. Qué copado que está esto. Aceptar. Sí, señor. Tiene buziquita. Y tenemos acá el menú. Mirá qué copado Yuyagami. ¿Qué opinás? Esto para los viajes, ¿eh? Cuando vamos a la fecha y hablando de fecha. ¿Quién se viene el 23 de abril Yuyagami? Mientras probamos. Fecha propia. El Ninja Guy. Se viene el 23 de abril y enjier la fecha propia. Mirá qué copado, boludo. Aparte se ve bien nítido, ¿viste? Es terrible. El Ninja Guy. No, no, anda re fluido. Hasta hace el parpadeo de epiléptico que hacía la consola original. Eso me encantaba. Me encantaba. Ahí está. Era si tiras para arriba el coso, tiraba la... Oso. Ese era un Ninja que gateaba, pero bueno. Después vamos a estar viendo de más juegos. Para salir, bueno, de la... Al menú, tenés creo que resetear la consola. Si conectás... Ah, y ahí guardás el state. ¿Ves? Ahí abajo. Ah, mía. Y podés guardar dónde quedaste. Y si no, elegís otro juego y la cagás. Muy bien. A ver qué más hay acá. Visualización. Ah, mirá, podés borrar la resolución original en cuadrado, 4.3. O televisor antiguo. Opciones. Demonstración automática, pago automático, protección de pantalla, formatear consola. Ah, esto por si querés borrar todos los save que hiciste. El idioma, información legal y los manuales. Bueno, como pueden ver, hay un montón de juegos. De los clásicos que todo el mundo le gustaría jugar. Obviamente también a uno le gustaría tener, por ejemplo, juegos como el de las tortugas ninja para jugar a 2 y todo eso. Así que si querés, la podés hackear. Vas a la página de la Verocueva. Al canal de la Verocueva. Es el tutorial de cómo meterle más juegos a tu consola. Yo dejo el link en la descripción por si se compran una. Y también por si se quieren comprar una en la Verocueva tienda o en querés jugar. Ahí consiguen su mini NES. Irada. Gente, bueno, van a salir gameplays. Yo ya gami de esto, jugándolo. Que ya nos pedían un montón juegos retro. Así que vamos a empezar a jugar un poco de juegos retro de manera original acá en la consola, en la mini NES Classic. Así que recuerden venirse el 23 de abril. No sean putos. Vénganse a Gier. El 2 de abril estamos haciendo una juntada en el Planetario. Vénganse a la juntada que vamos a estar haciendo un mini show acústico ahí. Y vamos a estar vendiendo remeras y entras del grupo Kokoro. Y nos ayudan a comprar entras y venir a la fecha nuestra en Gier. Donde vamos a hacer un show que va a estar la guarda de Natalia. Va a estar Mebu. La guarda de Natalia está jugando con ustedes. Capaz que lo hacemos cantar. Van a venir otros youtubers amigos nuestros. Que seguramente se van a poner contentos cuando lo vean. Así que nada, gente. Recuerden suscribirse. Dale a compartir. Y venir a la fecha en Gier. No sean putos. Está el link en la descripción. Nos vemos, gente. Adiós.